Hansel y Greco El hermano mayor se llamaba Hansel Y el nombre de su hermana era... ¡Gretel, despierta! Nuestra madrastra quiere algo de nuestro padre y parece que lo desea con urgencia La historia de lo que sucedió es realmente pavorosa Aquella mujer casada con el leñador intentaba convencer al pobre hombre para que hiciera algo terrible Mañana iremos al bosque Y abandonaremos en la espesura a tus hijos Hansel y Gretel con el pretexto de cortar un árbol El padre, que era un hombre muy apocado, acabó aceptando la sugerencia de su malvada esposa Por fin amaneció el día siguiente y llegó la hora de ir al bosque con Hansel y Gretel Hansel, ¿qué estás haciendo? Vamos pequeño, ven aquí enseguida ¿Por qué pierdes el tiempo? Sabes que nos queda mucho camino por recorrer Hansel había cogido un puñado de guijarros y los iba dejando caer mientras se adentraban en el bosque En el descanso que hicieron para comer y mientras se oían los golpes del hacha cortando la madera Hansel y Gretel no se preocuparon y siguieron jugando con los animalitos del bosque Pero transcurrió la tarde y el sol se fue oscureciendo por el horizonte dejando que las sombras se fueran adueñando del bosque Los pobres niños se encontraron de repente solos El sonido que habían oído no era el del hacha, sino una rama que la madrastra había dejado para que golpeara el tronco de un árbol No te preocupes Gretel y confía en mí, esperaremos a que se levante la luna Y la luna no tardó en asomarse Mira Entre las sombras de los árboles y de las matas, aquí y allá, les plantecían los guijarros que Hansel había dejado caer para que les sirvieran de guía en caso de perderse Y siguiendo los guijarros, los dos niños lograron regresar a su casa El padre al verlos se alegró mucho Pero la madrastra estaba furiosa Ya veréis mañana Llegó el día siguiente y Hansel, por desgracia, no tuvo tiempo de coger guijarros El cubo niño no tenía otro medio para utilizar como guía que el pan que le habían dado para comer El cual fue desmigando poco a poco y dejándolo caer a lo largo de su camino por el bosque Los dos pequeños habían sido abandonados de nuevo y se encontraban aterrados Trataron de encontrar las migas de pan que les daría la posibilidad de regresar a su casa Sin embargo, las migas habían desaparecido Creo que ya lo entiendo, se las han comido los pájaros Entonces ya no podremos regresar a casa nunca más Gretel rompió a llorar Y Hansel también estuvo a punto de hacerlo, pero supo dominarse No te preocupes, Gretel, lo que hemos de hacer es buscar el camino Hansel y Gretel caminaron y caminaron Acabando agotados de cansancio De pronto apareció ante ellos una extraña casita Era increíble La casa estaba hecha de golosinas Las paredes eran de bizcocho y el techo de nata Las puertas de chocolate y los soportales de galletas La fuente de zumo Era algo maravilloso Y qué aspecto más apetitoso Los dos que estaban muertos de hambre empezaron a morderla frenéticamente Hola señora, ¿es esta su casa? Perdone si nos hemos comido algo No, no importa, estáis cansados, ¿verdad? Entrad a descansar todo el tiempo que queráis Gracias, la verdad es que estamos muy cansados Pero la amable anciana Era en realidad una malvada bruja Que solía atrapar a los niños para comerse Estos niños tienen un aspecto muy apetitoso Pero esperaré para comérmelos a que estén un poco más gordos El pobre Hansel fue arrojado al sótano y encerrado en él Y la dulce Gretel tuvo que trabajar para la bruja como sirvienta A partir de ahora trabajarás para mí y dejarás todo muy brillante Un día por la mañana la bruja dijo a Hansel A partir de hoy tocaré tus manos y así sabré si has engordado Pero Hansel dejó que la bruja palpara un hueso del pollo que había comido Todavía estás así de delgado, tendré que esperar más para comerte Cuando le pedí a su mano, Hansel siempre engañaba a la bruja Pero llegó un momento en que la malvada anciana fue incapaz de seguir esperando No me importa que esté delgado, voy a colérmelo, Gretel Te enciende un buen fuego en la cocina La pobre niña pensó enseguida que su hermano iba a ser devorado Ahora debo ser fuerte Gretel decidió ayudar a Hansel Tengo que salvarle como sea Entonces Gretel dijo a la bruja No sé cómo preparar el fuego Niña estúpida, ¿no ves que ya está encendido? Solo has de mirar en el interior del fogón para ver cuánta leña has de colocar Justo cuando la bruja metía la cabeza en el fogón, se le ocurrió una idea a Gretel Este es el momento Gretel cerró la puerta de la cocina ignorando los gritos de la bruja Y de esta manera, Gretel, una niña que lloraba por todo, acabó con la bruja Hansel, una vez en libertad, tomó a su hermana de la mano y echaron a correr tan deprisa como se lo permitieron las piernas Cuando llegaron al río, el cisne se acercó a la orilla y los transportó al otro lado como si fuera una barca Llevaban un rato caminando y estaban lejos del río cuando por fin encontraron su casa Padre, hola padre Somos nosotros El padre acogió con gran alegría a sus hijos que por fin habían vuelto a casa Ya que se sentía culpable por lo que habían hecho ¿Cómo he podido abandonaros en el bosque? He sido un malvado, perdonadme Arrepentido de lo que había hecho, expulsó de la casa a la maligna madrastra En lo sucesivo, los tres viviremos juntos y felices Hansel y Gretel nunca más volvieron a ver la casita hecha de golosinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!